New York Cheesecake Ingredientes 250 gramos de galletas digestive 120 gramos de mantequilla derretida 800 gramos de queso crema 250 gramos de azúcar 4 huevos 1 cucharadita de extracto de vainilla 250 mililitros de crema agria 2 cucharadas de harina Pizca de sal Pasos Tritura las galletas, mezcla con mantequilla y presiona en un molde Bate el queso crema, añade azúcar, huevos, vainilla, crema agria, harina y sal Vierte la mezcla en el molde y hornea a 160 grados centígrados durante 45 a 50 minutos Deja enfriar y refrigera por al menos 4 horas Desmolda y sirve con frutas o salsa de tu elección Síguenos para más tips y recetas de cocina Comenta que otras recetas te gustaría conocer Visita nuestra página web para más contenido